Bueno, bueno, aquí estamos por la mañana, a partir de las 6 de la mañana, nos agarró la tarde, pero está el hermano Miguel, ahí de la iglesia Sardi, del distrito de Ruiz Cortines, firmes y adelante, quitando láminas. Y aquí tenemos a nuestro hermano Benny, el famoso Benny, igual está con la pistola en la mano. También quitando las láminas, y allá abajo, anda mi suegro por allá, no lo vemos, pero así va la iglesia Sardi en el desmontaje de lámina. Para la honra y gloria de Dios, vamos a hacerle a dos aguas, hasta donde aguantemos. Si alguien quisiera ayudarnos, estamos reclutando y pidiendo ayuda para la obra del Señor. Dios los bendiga mis hermanos, nos vemos al ratito. Gracias. Gracias.